La zona argentina estamos pasando en una sequía de más de tres años que decíamos el año pasado a fin de año llueve y nos arreglamos, lo dijimos en el 2020, en el 2021, en el 2022 y en el 2023 en nuestra zona seguimos por esa racha. Lo que incorporamos previendo que la seca podía seguir y así fue, fue un sistema de riego, fue un sistema de riego dentro de las pasturas que tenemos nosotros hoy en el campo es un sistema que va con hidrantes a lo largo de las pasturas, después de esos hidrantes sale una manguera con el riego que está incorporado y al prender el riego eso tiene un sistema que a medida que va regando y el agua misma hace funcionar un engranaje que se va recogiendo. Entonces vos ahí podés graduar los milímetros que eso la verdad es fantástico decidir cuántos milímetros podés dar y bueno con eso y con lo que estamos sobreviviendo a la seca. Bien, nosotros con riego hoy tenemos ocho hectáreas de las cuales cinco están con una pastura que es una pastura consociada, la cual todo ese sistema de pasturas y de proyección en el tiempo de la parte de forraje la hace un ingeniero que estamos trabajando. Es más, te digo, tenemos dos ingenieros trabajando uno es Juan Ignacio Castiñera y el otro es Santiago Martínez. Uno está lo que es la parte de lo que es el alimento que eso es otra cosa también importantísima, la formulación correcta dentro del alimento, no es que vas y le das tres de maíz, una de avena, dos de alfalfa y listo. Y la que es la parte de forraje, estamos diseñando ya hace varios meses, inclusive años, cómo mantener una pastura que prolifere, que sea lo más eficiente posible, por eso es consociada y no es solamente, te la comento, es una alfalfa que tiene falaris y tiene trébol blanco, ¿no? Que no solamente sea la alfalfa y a su vez dentro de esas ocho hectáreas hay cinco con esta pastura y tres que ahora en esta campaña va a sembrarse otra pastura más, otra consociada. Lo que es el riego, eso está planificado, está diagramado, son 300 metros que tenemos de largo de esta pastura que cada 42 metros están puestos los hidrantes, tenemos 6 hidrantes, tiene un radio de 20 metros entonces eso viene regando esos 20 metros y las parcelas están diagramadas de 50 de largo por 40 de ancho vamos regando antes de comer, con días de distanciamiento para la absorción, para no romper la pastura y después de que se come la parcela, entonces venimos trabajando para tratar de darle a la planta o de cubrir todo el requerimiento que necesita, porque como es intensivo también la parte del manejo de las pasturas también son intensivas, no es solamente intensivo lo que está corral. El sistema por ahí de almacenamiento o de cómo abastecer al riego, nosotros tenemos un tanque, un tanque australiano que está un poquito fuera de lo convencional, es un tanque que tiene 150 mililitros de capacidad que se mantiene con un molino de viento y una bomba que es sumergible, que es una bomba sumergible y con eso es lo que nosotros nos abastecemos. Quizás, como te decía anteriormente, vos podés al medir los milímetros que podés dar hay veces que damos 60 milímetros, hay veces que damos 40 o 10, que son unas pasaditas y hay veces que en un día te gastas los 150 mililitros. Dentro del diagrama es lo que se necesita, se estipula, se maneja y hay veces que se riega día por medio porque en ese día que no se riega se abastece el agua.